Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que hacía tiempo que no hacía un vídeo y me apetecía. Nada, deciros que llegué ayer de vacaciones. Esta mañana he estado recomponiendo, bueno ya sabéis lo que es cuando uno llega de vacaciones, que tiene que ordenar todo, es un jaleo. Además los que tenéis hijos pues sabéis que es un jaleo todavía adicional, porque encima cuando vas con niños es más historia y bueno, pues dentro de lo que cabe he podido atender los pájaros en la medida de lo posible, pues ya sabéis, agua, comida, revisión de todos los ejemplares y a correr, ¿vale? Mañana espero tener algo de tiempo adicional y poder limpiar, porque esto claro, se ha quedado mi hermano al cargo y yo lo que no le voy a pedir a mi hermano es que encima de echarles agua y comida, y a encargarse de que si a este le tiene que pigmentar a este no, cuidado con esto, que cada comida para lo suyo, encima le voy a pedir que limpiar, hombre, ya es demasiado. Entonces, pues bueno, pues mañana me tocará pegarme la paliza, pero no lo veo muy mal, ¿vale? El hombre le ha puesto también calabacín, como yo le he dicho, pimiento también, y bueno, ya mañana se lo retiraré, pondré bañeras y después de poner bañeras nos pondremos ya a ponerle... Bueno, pues ponerle todo como a mí me gusta, ponerle todo limpio, mirar cómo coge polvillo los comederos, esto a mí tampoco me gusta tenerlo así, lo limpiaré otra vez y bueno, porque lo limpiar te lo de irme, ¿eh? Lo que pasa es que, ojo, cómo se pone todo en nada, en 10 días, en 8, prácticamente. Y bueno, pues ya os contaré más cosas, ¿vale? De qué estoy haciendo, cómo van, qué plan tengo de reducción del aviario, de los ejemplares del aviario, no del aviario, yo no reduzco el aviario, lo que voy a hacer es, bueno, pues explicaros un poco qué ejemplares voy a quitar, cómo lo voy a hacer y demás. Ya tengo algunos apartados, este mosaico de aquí le he apartado porque no quiero que le estropeen, no sé si os lo enseñé, me gusta mucho, tiene un poco de rabillo en un lado, pero bueno. Luego el año pasado yo fui a concursos donde llevan mis pájaros perfectos homologados y resulta que luego ganaban pájaros que tenían rabillo y yo para mi gusto, para mi gusto, eran peores que los míos, pero bueno, eso es como todo, ya sabéis, ¿vale? Yo en este canal, pues, pues os digo las cosas como yo las pienso y como yo las hago y fuera. Este pájaro todavía le queda muda como a todos, ¿vale? En la zona de arriba puse antes de irme de vacaciones los pájaros que más me gustaba como estaban mudando, este también, me gusta como tiene el corte del ala, en roja la blanca, ¿lo veis? Muy blanquito, es un intenso, por aquí tengo otro intenso, pero me da a mí que tiene un problema con alguna pluma de la cola, pero lo voy a ver ahora. Ahora, el ala bien, bueno, todavía le queda muda, este pobre. Ahora no se lo veo. Vale, ahora parece que está bien, ya lo iremos viendo. Por aquí tengo otro mosaico que a mí me gusta, promete la cosa, ya veremos. A ver cómo termina. Y por aquí tengo un rojo ala blanca en marfil nevado. ¿Vale? Y bueno, simplemente me gustó, ya no es por concursar, solamente por gusto, ¿vale? Son de los ejemplares que sé seguro que son nuevos y me voy a quedar, ¿vale? Luego también me voy a quedar pájaros de sobre año, pero estoy quitando pájaros, ¿eh? Estoy quitando pájaros, ya he vendido bastantes y más que voy a vender, porque de lo que se trata es de reducir, ¿vale? No me va a volver a pasar otro año de agobio, por lo menos esa es la intención. No me pase otro año de agobio, de tener más ejemplares de los que yo puedo manejar, ¿vale? Porque antes era más feliz con el aviario y quiero que volvamos a estar en esa situación, ¿vale? Bueno, pues a ver si os hago vídeos más a menudo, ¿vale? Con distintas temáticas. Ya sabéis que yo las temáticas no las hago muy teóricas. Las hago prácticas de lo que yo voy haciendo y así en el canal de siempre, de lo que yo voy haciendo día a día en el aviario. Al final yo quiero que mi canal tenga lo que yo busco, un canal que no sea muy teórico, donde no voy a dar lecciones a nadie porque no estamos para eso, por lo menos yo. Otra gente con más experiencia sí puede, yo desde luego no lo considero, pero sí que os voy a contar la forma en la que yo voy haciendo las cosas y lo que voy aprendiendo y demás, ¿vale? Así es que... ¡Hala! Compañeros, vídeo corto. Mañana me he ido limpiar esto y a ver si hago un otro vídeo. ¡Hala! Un saludo. Adiós, adiós.